Arte en cartón, alambre, retazos de tela, bolsas y envases de plástico conforman la exposición que muestra el talento de jóvenes tijuanenses en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el IMAC. La exposición muestra el arte reciclado a través de la experimentación de la configuración espacial que realizaron jóvenes de la Universidad Autónoma de Baja California. Son 13 las obras elaboradas con técnicas de instalación, arte objeto y escultura en materiales no tradicionales que muestran la transformación de tela, envases de plástico y otros objetos en desuso convertidos en esculturas. El Instituto Municipal de Arte y Cultura brinda la oportunidad a los jóvenes talentos de compartir su arte en sus instalaciones para fomentarlos a continuar expresando sus inquietudes artísticas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. 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 Gracias por ver el video